¡Fuerza! En las noches te sueño amor, imaginándote junto a mí, al despertar me siento feliz pensando en ti, pensando en ti. En las noches te sueño amor, imaginándote junto a mí, al despertar me siento feliz pensando en ti, pensando en ti. ¡Y a bailar! ¡Atrématos! ¡Y dónde están las palmas! ¡Y esto viene! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Ajima! Siento solo y sin tu amor, en esta triste soledad, en las noches te extraño amor, y yo no sé qué voy a hacer. Pienso en ti, pienso en ti, jugaste conmigo mi amor, vuelve amor, vuelve amor, yo quiero hacerte muy feliz. Pienso en ti, pienso en ti, jugaste conmigo mi amor, vuelve amor, vuelve amor. Yo quiero hacerte muy feliz. Pienso en ti, genial, tal vez. Pienso en ti, jugaste conmigo mi amor, vuelve amor, vuelve amor, y en esta triste soledad, en las noches te mala tuступas en ti. Gracias por ver el video.